En nombre de este equipo, que se puede llamar Equipo de Acción Conjunta, que hemos ido organizando en Santo Domingo, tratando también de dar una respuesta unitaria a los problemas de nuestras comunidades. En la ocasión, y atendiendo a que acaba de concluir el primer año de la gestión municipal, nosotros quisimos ofrecer una especie de informe crítico a esa gestión que dijo el 16 de agosto, no esperábamos que lo dijera, así que tampoco esperábamos convocarlos a ustedes para decir nada, pero dijo que todo iba bien, cuando es todo lo contrario. Así que nos toca inevitablemente desmentir el informe de gestión que ofreciera ante un grupo de invitados, no ante la sala capitular que es lo que la ley mata y el propio reglamento interno del Consejo de Río. Es a ello que tiene el alcalde que rendirle cuenta. Y entonces, de ahí a las comunidades, pero el informe del 16 de agosto tiene que ser rendido al Consejo de Río de manera exclusiva, aunque pueda tener invitados. De manera que, vas a leerle esta nota que no es tan corta como una nota de prensa, pero tampoco es tan larga como un manipulado. Dice que, al concluir el primer año de gestión de la actual administración del Ayuntamiento de Santo Domingo, este se hace necesario pasar balance y ofrecer a los municipios un informe de la realidad de dicha gestión. Desde el mismo inicio, el alcalde dio señales claras de su estilo de hacer política, o más bien politiquería, ausente de valores y sin el mínimo respeto a las leyes y normas regulatorias. Empezó con un inicio atropellante. La propia juramentación de las autoridades municipales el 16 de agosto del 2016, constituye el primer atropello a la democracia y la primera burla a los municipios. Ese día, para impedir la posibilidad de que la oposición ocupara la presidencia del Consejo de Regidores, el falso alcalde puso en marcha un sedicioso asédito y persecución contra la oposición que incluyó amenazas, sobornos, chantajes e incluso el secuestro de una regidora. Esa realidad, por supuesto, no nos sorprende, pero debemos admitir que ciertos comportamientos y decisiones son tan absurdos que se hacía difícil imaginar. Cero planificación. Santo Domingo Este camina sin ningún plan, sin horizonte ni rumbo. Por consiguiente, todo se improvisa. Esto, obviamente, genera una administración carente del tibor y, sobre todo, carente de transparencia. Podemos afirmar que la gestión ya es un fracaso, pues la deuda del cabildo, aunque el monto exacto se ha negado a ofrecerlo, sobrepasa ya los mil millones de pesos. Actualmente, el ayuntamiento le adeuda a todos sus suplidores. El alcalde impuso, con su mayoría comprada, que sólo se sesione una vez al mes. Creemos que es el único ayuntamiento del país que sólo se sesiona una vez al mes. Esto lo impuso para tener lejos a los regidores, especialmente a los de la oposición, buscando la menor fiscalización y la mayor impunidad posible. Total ausencia de la democracia. Por esa razón, muchas de las decisiones del falso alcalde han terminado en grandes escándalos porque se han tomado a espalda del Consejo de Regidores violando la Constitución, la ley municipal, los reglamentos y todos los procedimientos legales. Esa práctica viola la verdadera regla de oro de un ayuntamiento que consiste en asegurar el rol fiscalizador y de control que tanto la Constitución como la ley 176 le asignan al Consejo de Regidores. Las promesas se cayeron todas. Este alcalde, comenzando su administración, dio el tercer primer picazo. Es decir, van tres veces que lo hacen para la construcción de la funeraria de la circunstancia número 2, es decir, los minas y zonas aledañas. Pero se le olvidó para siempre, ya hace un año de eso. Debo señalar que ese tercer picazo es que esa funeraria que fue donada por la Administración de la Doctería Nacional en el 2003, donó tres funerarias, 24 millones de pesos, una para cada circunstancia. Todavía, por supuesto que no se sabe qué hicieron con ese dinero, con los ocho de estas funerarias, pero los alcaldes que hemos tenido, entre el penecido Juan de los Santos y el actual, ya han ido tres veces a dar el primer picazo. Esto es inaudito realmente. El principal cementerio municipal, el Cristo Salvador, luce ahora más sucio que nunca. El mercado más tradicional de Santo Domingo México sigue siendo el más sucio del país. Y para muestra, ayer hicieron un amplio reportaje en CNN sobre la situación de ese mercado, que es algo que nos debe avergonzar a todos los que vivimos aquí, que no tengan un lugar ni siquiera donde poder ir a comprar en un mínimo de higiene. En un año no ha construido la primera instalación municipal en ningún renglón. Las promesas de pago a los suplidores han sido incumplidas todas. Le deben a todos, a algunos suplidores, ya están camino a la quiebra. Todo es piado y no se sabe, ni lo explican, qué se hace con el presupuesto. Violaciones al granel a la ley 340 de compras y contrataciones. Santo Domingo, este, padece sin duda la peor gestión, la más antidemocrática y de mayores escándalos de corrupción. Algunos ejemplos pueden ilustrarlos. Uno, los cuadros que adornan el ayuntamiento se adquirieron sin concurso y sin consultar al Consejo de Regidores. Fue necesario, dos, incoar un recurso de amparo preventivo para impedir la venta de la calle Olegario Vargas a Molino de Rosario, operación que además habría enajenado la ermita del Rosario, patrimonio de la humanidad. Gracias a la acción promovida por el regidor León y las Catreras, un gran paro se pudo evitar tarde propósito. Tres, las pretensiones del síndico de comprar, violando la ley, un terreno de dudosa procedencia en una dudosa operación para una supuesta construcción de un dudoso cementerio. La actitud decidida de los regidores de la oposición, unida a los sectores sociales del municipio, se hizo cargo de impedir el desacierta. Brillante Navidad consistió en un fiasco, en una innecesaria dilapidación de recursos, cuyo presupuesto no fue ni siquiera conocido por el Consejo. En franca violación a la ley. Cinco, la Alcaldía parece haber olvidado el compromiso de ley de decidir y aprobar el uso de suelo en el ámbito de su territorio. Por eso ocurren violaciones tan evidentes como la colocación de una base del teleférico justo en medio de una calle en los tres brazos, sin aprobación de nadie, sin aprobación de nadie, y sin medir las consecuencias negativas de una acción tan absurda. Seguís. Quizás el delito más grave, consumado, es decir, que se conozca, lo constituye la venta de una porción de la calle Pico Duarte, que fue legalizada después de la venta direta hecha por el cañero a espalda del Consejo de Regidores. Este solo hecho, violatorio de la Constitución y de la ley municipal, descalifica al alcalde, entre comillas, para seguir al frente de la administración municipal. Un viaje al exterior sin contar con la autorización del Consejo. Esto está hablando de las violaciones fracas. Ocho. Cancelación de cientos de empleados del Ayuntamiento sin otorgarles las indemnizaciones correspondientes, estando los recursos contemplados en el presupuesto municipal del año. Gravo. Muy grave. Podríamos seguir con una larga lista, como por ejemplo, estas que están aquí, el desmantelamiento del plan limpia, que le ha costado más de 400 millones a los municipios, con una deuda pendiente de más de 200 millones, y hasta la fecha no se ha dado una explicación de por qué del fracaso de la recluida de basura en la circunstancia número 1, y tampoco ha realizado un inventario de los equipos del plan limpia. Muy grave. El ordenamiento del tránsito en el municipio de Santo Domingo Este se puede apreciar el caos y los tapones en las principales abridas y calles secundarias, así como el poco personal que elabora en el Departamento de Tránsito Urbano, que no tiene ni siquiera una camioneta para poder desarrollar una acción en una ciudad de este tamaño. El presupuesto participativo, la violación con suetud y nada a la ley 170-07, que plantea ella misma que a los 90 días, cada capítulo debe organizar un reglamento que responda al cumplimiento de esa ley. Ano del 2007, estamos en el 17, hace 10 años. Es decir, aquí el presupuesto participativo se puede decir que es un regalo, que el alcalde hace lo que le da a la gana. Nosotros, en ese sentido, hemos querido dejar constancia escrita del desorden que padece el municipio de Santo Domingo Este, fruto de una administración que, como se sabe, comenzó muy mal, porque es el producto justamente de un fraude. Una administración que nosotros declaramos desde el momento en que la juramento una junta fraudulenta, la de Santo Domingo Este, lo declaramos ilegítimo. Y para dejar constancia de que lo que decíamos de la ilegitimidad no era un discurso, hemos querido hoy convocarlos a ustedes a decirles que la ilegitimidad es un hecho consumado en las violaciones permanente, recorrente, tanto a la Constitución de la República como a la ley 176.007, que organiza el Instituto Nacional y los municipios. Queremos que ustedes hagan eco de esto, porque tal vez salvemos con esta denuncia no solo a Santo Domingo Este, sino a cualquier gestión que lo esté haciendo apartado de la ley y de los principios democráticos en el país. Manuel, como ha mencionado violaciones específicas a la ley, planea su bloque, planea usted recorrer a los tribunales para que sea procesado al alcalde por esas presuntas notaciones. ¿Cómo se quedará en denuncia? Así es. Tanto el bloque como ciudadanos independientes y representantes de instituciones del municipio de Santo Domingo Este están en estos momentos asegurándose de recolectar y certificar todas las documentaciones que avalan estos delitos. Y por supuesto que habrá que pedir justicia en los tribunales frente a estas violaciones, que van todas en contra del bienestar de los municipios. Necesito, compañeros, añadir, apuntar... ...el nuevo vocero.